El vestido, vestido, cuesta cuatro pesos, dinero, ¿cuánto cuesta este sombrero rojo? ¿Cuánto cuesta sombrero rojo? Cuesta, 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 cuesta. Nosotros, pagamos, catorce, dólares. ¿Tienes trece dólares? Trece. Quiero, es, vestido, comprar, dólares. Pero, necesito, más. ¿Por qué quieres quin, por qué, por qué, por qué quieres quince pesos? ¿Por qué quieres, por qué quieres quince pesos? Quince, pesos. Hola, ¿necesita ayuda, señor? Cuesta, cuesta. Catorce pesos. Catorce pesos. Los pantalo, pantalones. Catorce pesos. No tengo trece, no tengo trece dólares, no tengo trece dólares ahora, no tengo trece dólares ahora. Ahora. Catorce pesos. Catorce pesos. No tengo trece dólares ahora. Video sin derecho. Solo me lo que necesito, trướcos. Also, dos pantalones. Gracias por ver el video.